Urgente, noticia de última hora. Desde Manta nos llega una preocupante noticia. Nicole Rosalía Llanes de Onofrio, una joven venezolana de aproximadamente 25 años de edad, ha sido víctima mortal de un violento ataque la tarde de este lunes 14 de agosto. El hecho ocurrió cerca de la ciudadela Manta Azul y del complejo Toalí, a unos 800 metros de la vía Manta-San Mateo. En la escena del suceso, el equipo de criminalística de la policía ha ubicado cuatro indicios balísticos. El cuerpo de la joven fue trasladado al centro forense para realizar la correspondiente necropsia de ley. Mientras tanto, las investigaciones avanzan. Las autoridades están analizando el hallazgo de dos vehículos, presuntamente abandonados en diferentes sectores de Manta. El objetivo es determinar si estos coches tienen alguna relación con el lamentable suceso. Hacemos un llamado a cualquier persona que pueda proporcionar información sobre este caso. Las investigaciones están en curso y toda pista es esencial. Enviaremos más detalles conforme la situación se vaya esclareciendo. Desde aquí extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Nicole Rosalía. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!